La pericia de los mejores bailarines de danza podrá disfrutarse este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes con el espectáculo Gala de Estrellas del Ballet Elisa Carrillo y sus Amigos 2016, que por quinta ocasión consecutiva se presenta en el máximo recinto cultural del país. Queríamos traer algo que no se ha visto en México, entonces fue por eso que decidimos traer dos ballets que son repertorio del Staatsballet Berlín, mi compañía, la cual gracias a mi compañía he podido lograr muchos sueños y para mí era muy importante traerlos en algún momento al país porque la compañía, como siendo Staatsballet Berlín, nunca se ha presentado en México. El quinto aniversario de Gala de Estrellas contará con la participación de 21 bailarines, quienes ejecutarán coreografías del español Nacho Duato y del alemán Marco Hueque. Para mí es muy importante que la gente empiece a conocer todo lo que está pasando en Europa, que no sea siempre lo mismo el repertorio que la gente normalmente puede apreciar, sino que ahora empiecen a conocer lo que está pasando en el mundo de la danza. En conferencia de medios, Elisa Carrillo detalló que junto con el director artístico del espectáculo, Mikael Kaninsky, presentarán un programa que reúne, además de coreografías clásicas y neoclásicas, dos trabajos dancísticos del repertorio de la compañía Staatsballet Berlín, que para México son inéditas. Es una función que no es una función típica de gala, es una función muy completa porque son dos ballets, cada uno más o menos de 25 minutos y la parte central, que es la parte de gala que todos los años han podido apreciar. La función de gala de Estrellas de Ballet, Elisa Carrillo y sus amigos 2016, se llevará a cabo el sábado 13 de agosto a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.